Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura aquí en Dragon Quest XI, Cos de un pasado perdido, edición definitiva S. Y lo dejamos justamente por aquí. En el último capítulo conseguimos derrotar al monstruo de las arenas que azotaba a estos tipos, ¿vale? A los soldados de... ¡Ay, iba a decir Gondolia otra vez! ¿Por qué siempre voy un paso por delante de Galópolis? ¿De acuerdo? Y la historia es, lo derrotamos, conseguimos el pasaporte para la siguiente zona, la rama... digamos que la rama arcoiris no está aquí. Porque el puto sultán la vendió un contrabandista en la... Bueno, esto siempre suele pasar, ¿vale? ¡Oh, mira! Esto es muy bueno. Escucha mi niño, Gondolia está muy muy lejos, lo mejor será que te lleve esto, si no vas a pasarte días arrastrándote por el desierto. Bueno, ya nos da el llamador de caballos, lo cual no necesitaremos ya la... joder, la... la... bell. No me sale en inglés, en inglés, no me sale en castellano. Vale, por lo tanto... Vale, la función es... puedo utilizar la... ahora ya no necesitamos esto. Puedo utilizarla desde... bolsa... este... ¿Ojetos importantes? Sí, llevador de caballos. Vale, pues podemos utilizarla y también nos han dado la ballesta, ¿vale? ¿Es otro caballo? No sé por qué. Bueno, parece que no. Vale, la historia de hoy, chicos. Vámonos a Orense, porque tenemos una cronoseña que nos hemos dejado ahí un tanto perdida. ¡Ale, hasta luego, caballito! El puto caballo se queda ahí, mirando... mirando al horizonte, y lo recogeremos... está parado en doble fila. Esa es la putada. Tío, me he echado un palomo este, tío. Has decidido que es hora de viajar a Orense, ¿verdad? Muy bien, te llevaré a ir allí en un segundo. Uy, pero primero tenemos que dejar consciencia de tu viaje. Ah, sí, tenemos que guardar todo el rato. Tenemos que dejar consciencia de tu viaje porque tenemos que cambiar de 3D a 2D, y eso no puede hacerse de manera sistemática, ya que hay que entrar directamente a la base del juego, y por eso hay que guardar... es que no tienen vergüenza. Vale, pues ya estamos aquí. Vale, tenemos simplemente una cronoseña. Vamos a intentar hacerlas con la historia, porque si no va a ser un coñazo dejar mil cronoseñas. Además, esta cronoseña es muy buena porque... Vamos a Lunaburgo, que es de Dragon Quest 3... No sé, pero... es de los perritos, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, que son los perritos de sí! Vale. Como veis, son todo perros. Pues nada, esto es una maldición de estos Dragon Quest 3, ¿no? O 2, no me acuerdo exactamente si es el 3 o el 2. La historia es... mira, aquí está. Hay una chica aquí, dice... No, ah, os preguntasteis quién sois. Sabéis que soy la princesa del hermoso reino donde os halláis, Arroyo Luna. Mas mi reino vive días a ciegos. Un desgraciado de nombre Argon, un sacerdote al servicio del mar, redujo. Mi castillo de cenizas y he hecho un maldificio que me convirtió en perro. Hombre, no pareces muy canina. Fui desterrada aquí, a Lunaburgo, donde pasé muchos años con un alma en pena, gimiendo y lamentando... Hombre, eso de gemil y alma en pena... Yo creo que se extraponen, ¿no? Terreno de destino. Entonces, sin saber cómo ni por qué, el maleficio se rompió. Y fueron los habitantes del pueblo quienes adquirieron forma de perro en mi lugar. Y en todo sentido del mundo. En verdad parece que llevo el desastre allá donde vaya. Primero, el castillo quedó destruido y ahora mi maldición se ha cernido sobre estos pobres inocentes. No obstante, puede que haya una solución. Una vez oí hablar de un conjuro de la época del gran Herdric. Bueno, se llama Antimaldiciones. Y se decía que era capaz de acabar con cualquier maldificio. ¿Por qué? Porque lo he descubierto, se trata de un hechizo que está más allá de las descasas habilidades mágicas. Pero si logras ser como un elixir encantado al que llaman Agua Mágica, tal vez consiga lanzarlo una vez. Así pues, os ruego humildemente que me traguéis un poco de ese líquido hechizado. Con el que tal vez podré liberar. Joder, es que no sé si a vosotros os pasa, pero el fondo me hace ver las letras bastante más borrosas de lo normal. Mira el maldificio de los pobres habitantes del pueblo, que hijos de puta. Oh, una cola de diablo. Hostia, pero la cola de diablo me vas a dar una cola de diablo que está maldita. Bueno, vale, tenemos que traer un Agua Mágica que tenemos, ¿vale? Pero bueno, las Aguas Mágicas, las únicas dos Aguas Mágicas que hemos obtenido, han sido, antes de los dos grifos de los jefes ahí en la tumba de los reyes, obtuvimos dos Aguas Mágicas que no he gastado, ¿vale? Solo he ido sobre él en el antiguo Grimorio. Venga, va. Además parece muy... No me cabe duda de que estáis más que pertrechado para encontrar lo que preciso. Os lo ruego, ir a buscar agua y traérmela. Vale, vamos a entregársela, ¿vale? Una botellita de Aguas Mágicas. ¡Qué preciosidad! Hasta da pena usarla, más no tengo otra opción. ¿Cómo decís? Pues el mundo es sencillísimo encontrar tan maravilloso. Hombre, es sencillo, ¿no? Hemos encontrado dos en quince horas. Bueno, en fin. Es que yo creo que esto es literalmente a Repsol. Quiero decir, hemos sacado gasolina y aquí hay muy poca. Porque es tan escasito como hoy. Podéis estar seguros de que os estaré eternamente agradecida por todo lo que habéis hecho por mí. A Recemos en nuestro esfuerzo. Ha sido malo. Vale. Bueno, pues ahora realiza esta magia y de repente será posible mi poder no basa para acabar en el manificio. No antes debo castigar una vez más a la retrocedida magia de... Magia mi ser. Mas si es lo que hace falta para liberar el pueblo de Nunaburgo de sus garras. ¡Ja! Y se ha vuelto un perrito otra vez. Pobrecillo. Vale, y nos da la cola de diablo. Llevamos una cola de diablo en la boca. Eso sí, eso es no chuparse a la satanás. No es nada. Vale, pues ya lo hemos hecho. Vale, chicos. Vale, la verdad la cola de diablo... Bueno, ahora la enseñará cuando volvamos. ¿Cuánto? Ah, ¿qué es? Entera ya, yo he perdido los perros de perro. Hay que ser muy toqueta para dejar entrar a esas que ya tengo en un lugar sagrado. Pues sí, tiene razón. ¿Veníais enfadados de escuchar mi triste relato? ¿Un bolero de tómbola? ¿Eh? ¿Mi boleto de tómbola? ¡Hostia, los boletos de tómbola de estos juegos! Madre mía. Estaba metido en un agujero capado en el suelo. ¿Qué clase chucho haría algo así? ¿Entonces hay un boleto o algo así por aquí metido en algún sitio? ¡Hostia, pero no tengo ni idea de dónde está! No tienes armas, ¿verdad? Y tú tampoco. Vale, pues nada. ¿Qué dices tú de picores? Vale, nada. Vale, pues yo creo que ya está. Realmente no tenemos nada más que hacer. No hay ningún objeto. La putada es que quiero ir ahí a esa distinta independientemente si hay algo o no. Pero bueno, ya hemos hecho la misión, ¿de acuerdo? Y vale, es simplemente eso. Hemos hecho una pequeña misión, misióncita que hemos dejado atrás. Y ahora, antes de irnos, vamos a meter, ¿de acuerdo? Observando en la partida. Y va a ser bastante, bastante importante lo que vamos a hacer. Vamos ahora a teletransportarnos, ¿de acuerdo? Eso es. Bueno, antes que nada, cola de diablo muy, muy buena. Además de darnos agilidad, ¿vale? Y un pelín de defensa. Aumenta a la resistencia a daños de oscuridad y la protección contra maldiciones. O sea, que es la puta magia. A más 3, nada más que 30% las dos. Y bastante, bastante agilidad. Es una muy, muy... Es un muy buen accesorio. Muy, muy bueno. Muy bien. Estoy diciendo, tengo que mejorarme las cosas. Pero claro, me da un palazo, tío. Espero que no haya... Fantasma, ¿cómo se tiene miedo a esas cosas? Y no lo puedo evitar. Ah, creía que me estaba tomando el pelo. Hace mucho que no nos toman el pelo. Vale, pues vamos a hacer rectificación. ¿Vale? Y vamos a rectificar observando. ¿De acuerdo? El 100%. El 200. El 100% de ligereza. 240 monedas. Vale. Y ahora vamos a seguir conservando. En el panel de personaje vamos a seguir... Una... A una sarta de desbloqueos, ¿vale? Que nos permitirán romper observando y que sea súper útil ahora mismo. Vamos a empezar con látigos. Aunque no lo vayamos a utilizarlo. Vamos a empezar con látigo... Latipnotismo, ¿vale? Aumentar el poder de látigos. Y vamos a ir hacia abajo ahora mismo. Y latigazos de amor. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a... En Astanunki envía muestra de efecto tóxica a un solo enemigo. Vale, gracias. Vale, y ahora no tenemos más puntos. Pero la historia es que al no tener más puntos ya estamos aquí bajo, que es Esgrima. Y Esgrima, como veis, es otro tipo de habilidad aprendida. Es otro tipo de set de habilidades. Por lo tanto, solo tenemos un punto de Esgrima gastado, una habilidad y tres de látigo. Lo que vamos a hacer es... Ahora, ir aquí atrás, volver a hablar con este tipo, poner rectificación de nuevo, ir conservando y rectificar los látigos. Vamos a liberar otros 14 puntos que se convertirán en 18. Una vez hecho esto, conservaremos la habilidad de Esgrima, con la cual podremos continuar a X sitio. ¿Ves? Podemos continuar. Muy bien. Podemos hacer amor brujo, que está muy muy bien. Que es una lluvia... Que es un ataque mágico muy fuerte. Pero vamos a ir ahora mismo a Encanto. ¿Vale? Vamos a abrirlo y decís... ¿Por qué más 40 de Encanto? Tampoco pasa nada. ¿Qué ocurre? Que ahora hacemos esto, pero... ¡Sorpresa! Hemos abierto una especie de... De bonificador. ¿De acuerdo? Esto es un panel oculto. Que nos da 10 puntos de bonus. Lo bueno de esto... Es que con estos 10 puntos de bonus... Ya nos hemos guardado durante toda la partida. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a volver a hacer otra rectificación. Vamos a gastarnos mucha pasta, por desgracia. Así que intentad tenerla. ¿Vale? Nos hemos gastado como mil pavos ya. No pasa nada. Y vamos a Misk. Otra vez panel de personaje y ahora tienen 38 puntos. Una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y vamos a empezar por aquí. ¿De acuerdo? Por ligereza. Solo, que es la habilidad que... Creo que ataca 3 veces por un ataque de fuego. Es bastante malo. El bofitón a tiempo. Es de la habilidad que utilizaba contra el monstruo en las arenas. Que está bastante bien. Que mágico. Este está muy bien porque evade muchísimos más ataques a alguno de vuestros aliados. Danza de la confusión. Aquí es donde quería llegar. A danza de la confusión. Estabilidad. Danza de la confusión. Y otra que vamos a aprender ahora que es esta. Es danza fogosa. Esta habilidad es increíble en este punto del juego. Porque devuelve mínimo 70 PV a todos los miembros del grupo. Es una multicuración algo más floja. Pero una multicuración al fin y al cabo. Lo que vamos a volver a hacer va a ser rectificar otra vez a serbando. Y quitar los puntos de ligereza. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir al panel de personaje. Serbando. Vamos a ir a Escriba. Y a danza fogosa. Y ahora tenemos una habilidad impecable. Ahora mismo. Ahora yo os diría que aprendierais... O si esperaras y aprendierais de encanto. ¿De acuerdo? O si queréis clack de mágico. Pues clack de mágico. Pero con estas dos habilidades vais a ir súper bien. Tiene un coste de pm elevadísimo. Porque son dos habilidades muy fuertes. Pero yo me esperaría o a dos armas. ¿Vale? Para quitar mucha más vida. O aumentar el encanto. ¿Por qué? Más 40 puntos de encanto diréis. ¿Por qué? Porque sus habilidades. Las habilidades de serbando. La danza fogosa por ejemplo. Va con la fuerza que tenga el encanto. Es decir, cuanto más de encanto tengáis. Las habilidades serán más potentes. Por lo tanto, subir 40 puntazos de encanto es muy muy bueno. Así que eso. Podemos incluso verlo en los atributos. Que serbando tiene un encanto. A ver si está por aquí. Muy alto. 84. ¿De acuerdo? 84 sin literalmente poner a nada. Ni ningún tipo de equipo. Ni nada por el estilo. Por eso os digo. Es muy importante. Que lo llevéis con el máximo encanto posible. ¿Vale? Por ejemplo, fuente de plata. Aumento un poquito. Luego más. Vestimenta de viaje. Tenemos que equiparle. En el siguiente capítulo le equiparemos cosas muy muy buenas. ¿Vale? Ese asesino está tan bien. Le pondremos de estos dos seguramente. Aunque cola de diablo. Uf. Está muy cachundito. Así que nada. Pues vamos a continuar realmente. Ya simplemente hemos chetado. ¿Vale? Y formación pues vamos a ponerlo por serena. Porque más que nada. Este tipo tiene un montón más de vida. Tiene menos PM. Eso sí. Pero su habilidad de curación múltiple. Es fenomenal. No tiene sentido lo buena que es. Vale. Pues vámonos. Ahora sí. Al campamento sur de Galópolis. Y ahora sí vamos a continuar la aventura. Realmente. No tenemos nada más que hacer. Ahora vamos a coger una misión secundaria. Ah. Quería hablaros de esta misión secundaria. Ah. Mira. Tenemos el llevador aquí. Perfecto. Aquí. Ah. Quería hacer la inspiración salvaje. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que tampoco la recompensa es muy buena. ¿De acuerdo? Simplemente. Con este objeto puedes hacer ponchos. ¿Vale? Y creo que un casco para Eric. Está bien porque le sube algo de la defensa. Pero en la siguiente ciudad vamos a tener una recompensa muchísimo mejor. Y podéis estar 15, 20, 30 minutos intentando realizar furia salvaje en la misma batalla. ¿Vale? Contra el podendraco y matarlo. Y la verdad es que la recompensa no es muy buena. Así que seguramente me esperaré. ¿Vale? Y continuaremos la aventura en otro momento. Vamos a ver si hemos aprendido alguna habilidad en la forja subiendo de nivel. No. Ninguna habilidad. Ninguna habilidad nueva. Vale. Pues vamos al llamador de caballos. Oh. Qué rico esto. Lo de llamar al putísimo caballito. Vale. Y ahora vamos a irnos a Costa... No. No me acuerdo. O sea que también era como se llamaba. Ah, no sé. Que de Gondolia. Eh. Aquí está la misión secundaria. Saludos, viajero. Me llamo aquí. Perdona mi impertinencia. Pero supongo que te diriges a Gondolia. ¿Verdad? Si es así, me gustaría pedirte un favor. Tengo una hermana que sí llama Akia y trabaja con la pastelería de esta ciudad. Al parecer ha estado muy liada últimamente y por eso no ha... Ah, no ha podido venir de visita. Así que le he escrito una carta. Por desgracia, no se me permite abandonar el puesto. Ah... ¿Te importaría entrega de la carta Akia de mi parte? Vale. Nos da corte confección. Que esta sí, es una muy buena manera de... De crear armas y armaduras muy muy buenas. ¿De acuerdo? Desde cero. Lo de las hermanas sean las arenas. Solo una persona con un gran corazón estaría dispuesto a ayudar a este modo... Ah... De este modo a un extraño. Esta es la carta que me gustaría que entregaras. Sé que no es necesario decirte esto, pero el contenido es importante. No lo aprietas, por favor. Joder, Hakim, mi hermano. Mándaselo por paloma, ¿no? O algo así. ¿Existe Twitter aquí? No, hombre. Vale. Vale, la carta. Una carta preciosa. Tío, ¿quién está haciendo tanto ruido por la cierra, tío? Me está rompiendo la puta. Ah, son estos dos. Quita, coño. Cállate. Vale. Esta es la aduana, ¿vale? Aluna de Gondolia. Vale. Permiso de excelencia. Suba de Galópolis. Toma permiso. Quítate de ahí, hermanito. Quítate de ahí. Sí, el camino encontrarás a Gondolia. Es un puesto comercial más grande del mundo. Es más grande del mundo, ¿sabes o qué? Muy bien. Vale, pues vamos a la aduana de Gondolia. Vamos a utilizar ahora la ballesta para que veáis exactamente cómo funciona. Porque realmente... Vale, vamos a continuar. Estos enemigos ya nos hemos... Ya hemos pusiado contra ellos. Este sitio está muy guapo. Ver... Uy. No se ve que había un objeto aquí. Vale. Polvo de cristal. El mejor polvo de cristal del mundo. Se compra aquí. Vale. Un momentito. Laguna de Gondolia. Vale, estamos justamente aquí. Son italianos porque voy a ser súper despectivo con los italianos. No. Vale. Quería volver aquí. Vamos a ver si hay algún objeto que podamos comprar. Anta, puñal. Orejas. Balenata. No hay nada extraordinario. Vale, deja celestial, su puta madre. No hay nada. Increíble. Digamos. Vale. Un momentito. Vale. Pues vamos a hacer otra rectificación con sword. Por el mero hecho de que... Quiero luchar contra muchos enemigos a la vez. Nos hemos gastado toda la pasta en rectificaciones. Esto me pasaba siempre. La primera vez que jugué. Y vamos a luminario. Perfecto. Vamos a luminario y vamos a poner en el mini descarga, que es un ataque que me encanta. Y hace un montón de daño a muchos enemigos. Un poquito más de pericia. Que te va a ir bien. Hermano. Hostia, la protección sagrada. Esto está muy bien. Vale. Perfecto. Simplemente eso. Quería parar aquí un momento. Esos enemigos ya los hemos matado. Vale. Uy. Mierda. No puedo llevar mi caballito. Hasta luego, rocinante. Que no te maten los monstruos. Vale. Un momentito. Porque tengo que ponerme aquí. Vale. Tengo aquí todos los cofres indispensables de esta zona. Y a partir de aquí sí que hay enemigos bastante diferentes. Como estos. Ah, no he utilizado la ballesta. El grupo de enemigos ataca de... Me cago en mi puto. Ah, la venga. Ah, de puta madre. Venga. Irónica al suelo dentro de Pablo. Su puta madre. Mira la picadurita. Te va a venir de puta madre. Bueno, mi descarga está muy bien. Casi 40 puntos a todos. No está nada mal. Haría... Ah, no. Coño, que es desengaño. Vale. La mini explosión quitará más. Bueno. Despega a todos. No está nada mal. Joder. Danza fogosa, tío. Es que me la... Me la follo, eh. La danza fogosa. Ha sido increíble. Es una habilidad que ahora mismo... Cumplir un orden es, cabrón. Iba a hacerla de todas maneras. Pero... La verdad es que... Es increíble, como veis. Otra mini explosión. Que parece que... Que os ha sentado muy bien la última. Joder, macho, tío. Pedrado. Vale. Yo creo que con mi incendio está más que CT. Fix. No se la confusión. Es increíble también. Pero... Cabrón. Hostia, puta lo que quitan. El siguiente capítulo sí que... Tengo que hacer tripas corazón. Y... Intentar subir lo máximo... Mis objetos, mi equipo. Porque... Qué palizón. Mira, se me curación. Perfecto. Pero no vale la pena, como veis. ¡Eh, pequeño! Pequeño, anda moldes. Vale. A ver, por aquí. Vale, muy bien. Vamos a coger todos. Ahora veremos... Ese. El hornet ese. Vamos a poder cogerlo. Vamos primero a coger estos objetos. Snark. Vale, cuando estemos a más nivel... O tengamos mejor equipo... Utilizaré la ballesta. Porque la ballesta lo que nos permite... Es luchar contra más enemigos a la vez. ¡Pum! Se la está marcando su arte. ¡Ay! Mini explosión. Venga. Pum, pum. ¿Haceis la confusión? Es a todos. Ni siquiera grupos. Esto se ha roto. Vale. Me duele la cobra. Si puedo matarlo. El siguiente turno. ¡Chequeo! ¡Vale! ¡Te lo que da el paso! Perfecto. ¿Qué? Me dio lo que da el paso. Perfecto. ¡Joder! No se muere. No vale la pena Ni hacer la victimización Realmente Perfecto Muy bien Y una vez además matado a este enemigo Podremos montarnos en él ¿Vale? Vamos a montarlos ¡No! ¡Igh! Manos No me toques con esas manos lodosas ¡Ay! ¡Oh no! He hecho una explosión Bueno, más o menos Es lo mismo No me toques los cojones Y vamos a empezar así Una explosión otra vez Vale Voy a apurarme No sé qué es Perfecto ¡Pero ser hijo de puta! ¡Ah! No ha venido nadie Toma la confusión ¿Solo puedo afectarle a este o qué? Vale Está normal Es un pesadillo ¡Au! Vale Me descargan ¡Penece! 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 ¡Joder! ¿En serio? Bueno Con esta confusión Realmente Deberíamos ponernos La otra habilidad Esa de Epa Sí, tenemos que poner Otra habilidad Ya que Si tenemos confusión Y dormir Con sword Podemos ponerla Corta sueños En vez de la victimización No sé Seguramente Al siguiente Bueno Una simiente de destreza Nos da un punto de destreza Me voy a guardar Por si acaso Y bueno Ahora vamos a visitar A otro coralino Creo que está por aquí A ver Vamos a ver aquí Vamos a coger todos los objetos pertinentes ¡Hostios! ¡Ah no! Por aquí he venido Por aquí he vuelto He vuelto Vale Pues vamos a coger Todos los objetos Por aquí Vale Pues 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 ¿Dónde está? Estoy volviendo loco ¿Qué pasa? ¡Ah! Que está al revés Está en la otra isla Puede pegar como Botecitos Tío Vale Está aquí Vamos a darle Perfecto No deja que no es nada Del otro mundo Pero No está mal Me vendía súper bien Un minimapa Para no entrar Todo el rato A verlo desde aquí Tío Que en el minimapa Salieran los puntos Brillantes Y cosas de esas Tengo que dejar Aquí mi Kawasaki Muy bien Ahí vemos el coronino No parece que esté muy escondido Además Dios mío Parece Yo que sé Una placa de esas Reloj No marques la hora Que voy a enloquecer Ella seguirá para siempre Y yo moriré un poco Tío No me vengas con esas mierdas Emo Tío Tic tac Tic tac Iluminario en persona Estás cantando Cantando un poquito Yo Para elevar los ánimos ¿Sabes? Ah Estaba tú cantando Sí Elevando los ánimos La voy a perder Voy a morir No lo serás de My Chemical Romance Vale La cronoseña Vale Ya tenemos otra cronoseña Perfecto Hostia El observador El altar del firmamento Ese es del 9 Qué guapo Oh Qué mal Vale Vale Ya me acuerdo Creo que no podemos hacer esta misión ahora mismo Porque nos pide un objeto Que se consiga dentro de mucho tiempo Y con esto hay un bizcocho Hasta mañana a las 8 Eso me parte Tío Por la mitad Recuerdo Hay suerte con tu aventura Tic tac Y se va a tomar por culo El coranino El cronolino No coranino El coranino es un bicharraco enorme Que también está en el juego Hola pequeña vaca Va a llover o qué Parece que mañana a primera hora Se esperan lluvias Es que vaca tan salada No puedo con este puto juego Tío No puedo con los cachas carrillos Hermano Vale Coranino visto Uh Qué rico Ahora vamos a por Unos objetos muy 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 chulos Aquí hay una especie de bichos tigre Que son duros de pelotas Ahí están Qué asco de bichos Creo que están durmiendo Perfecto Sí Puedo hacerles cortas sueños realmente Ah no Que tengo que ponérmelo Vale Esta zona está muy guapa Porque hay un montón de objetos a encontrar Y todo esto Necesito tu guati tío Lo siento Hostia lo me he curado Soy imbécil Puedo curar la cobra A ver si lo puedo matar Joder macho tío De verdad Bien Vamos a hacer Sueño Mini descarga Voy a hacer mini Hada Yo creo que voy a curar Incluso Hada Venga Joder Qué cabrón Nada Nada Que no le meto nada Muy bien Aceleración Uh Tiene aceleración Hostia A todos los miembros del grupo Está muy bien Así me quito la deceleración ¿Vale? Tiene aceleración Ah va Vale A la muerte Que demoras Que demoras Joder Pesado Muy bien Vale Ya lo tenemos Yuhu Vale Y vamos a ver si podemos Ahí está Muy bien Pues aquí están Cinco pedras de perfeccionista Para mejorar nuestros objetos Y Este objeto Que se puede coger solamente Si hemos tenido el abejorro Algodón de hada Qué bonito Vale Puedo subir ¿Verdad? Sí Y hay un par de objetos También aquí A ver Que quiero observar bien Vale Otro objeto ¿Por aquí no hay nada? ¿En serio? Si aquí pondría Buah Mil cofres Cada uno más escondido Que el anterior Si fuera programador Claro Pero como no lo soy Me cayó la puta boca Alright Este es un objeto ¿De acuerdo? Ah Yo Armaduras de hierro Yo amo a las armaduras de hierro En sí Y el mospetos Y armaduras de hierro Vale Esto no servirá muchísimo Para mejorar Nuestra defensa Vale Y Aquí tenemos ese objeto Ahora tenemos que Visitar las cosas Que hay por aquí arriba Mira Aquí hay uno ¡Ja! Parece que estén Como salvaguardando El bichito este ¿No? Vale Una minimeza ya Es muy importante Esta minimeza ya Toma 10 minimezas Tenemos ya ¡Qué asco! No quería luchar contra estos Quería luchar contra el hombre Este Gracias Quería luchar contra este Creo que está durmiendo Vamos a ver si Si podemos Atacarle dormido Perfecto De verdad Eric Le cuesta un montón Generar Generar efectos de estado No sé si por la pericia También afecta los El estado También tenemos Mini doble potencia Es verdad Conservando Que aumentará muchísimo El ataque De los aliados Solo un nivel Si tiene mini doble potencia Si tiene doble potencia Sube dos niveles Que es el máximo Vale Una explosión Tío que no tenéis amigos Que lo dejéis ya Que lo dejéis ya ¡Labrones! Vale Están muertos Otra rica Ahora sí Vale No lo han matado Bueno Hostia Se muere Estos enemigos Son muy peligrosos Porque aquí tienen Una puta barbaridad De vida Pero bueno Ya hemos luchado con ellos Es lo único que quería Por ahí no hay nada No nos hemos dejado Ningún objeto Así que Ya hemos acabado Pues Ahí nos vamos A Gondolia Llevamos 30 minutacos ya Su puta madre Y no he hecho No he hecho prácticamente nada Vamos a ver Pues vamos a ver Gondolia Y vamos a revisarla Un poco ¿Vale? Perfecto Es aquí Y en el siguiente capítulo Lo que haremos Sí Así vamos a hacer Una misión La misión esta De Hakim Y tenemos Un montón De objetos También vamos a A pillar un montón De Bueno ¿Con qué dinero? Esa es una historia ¿Con qué dinero? En el siguiente capítulo Intentaré Farmear un poco De pasta Tío Porque Vamos 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 Con dos velas Con dos velas negras Este sitio Está muy bonito Muy veneciano ¿Verdad? Para veneciano Este café Qué rico Que es ¿Verdad? ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Hasta que un marco en un marco que se ve 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 ¡Eren! Aquí la ikud ¿A robar carteras? ¿A robar carteras? ¿Ha estado A칙啊 Tengo Arma 2, el último. ¿Sabes o qué? Creo que es el peor... El peor insulto que he oído en mi vida. ¡Coño! Es Gohan, pero que le ha caído como... Tres o cuatro veces más sol, ¿no? Que parece que venga de una sauna o... Vale, antes que nada. Estamos en Gondolia. ¡Bienvenuti a Gondolia! ¡Joder! Son italianos. ¡Bienvenidos a... ¡Hostia! ¿Por qué pongo? ¡Bienvenitos a nuestra ciudad! No sé hacer el italiano. Bueno, os lo inventáis. Aquí se pueden comprar los productos más famosos del todo mundo. ¡Ay! La mía, mamá. ¿Quieres visitar el muelle? Vale, pues está este. Perfecto. Vale, pues vamos a ver exactamente si puedo comprar algo. Vale, hay espada amplia. ¡Joder! ¡Mira, 800 euros! De verdad, tío. Necesito dinero. Vale. ¡Buenjor! Me mola esta gente. Vale, aquí hay armaduras. ¡Hostia! A ver, orejas de conejito. ¡Hostia, gorro, gato uno! ¡Ah, esto tenemos que comprarlo sí o sí! Porque vamos a conseguir el gorro y la armadura. ¿Vale? Dentro de poco. Pero es que no tengo ni un fucking duro. Muy bien. Bueno, no pasa nada. En el siguiente capítulo conseguir un montón de pasta. Y a tomar por culo. Si tengo que estar 10, 15 minutos o 20 farmeando, pues tengo que hacer uno. No queda otra, ¿verdad? ¡Perdad! Esto que hay. Vale, antes que nada vamos a hacer una misión, como bien os digo. A la hermana de Hakim, que está justamente por aquí. ¿Qué es esta chica? Vale, vamos a hablar con esta chica. ¿Buscas una joven llamada Hakia? Bueno, pues yo me llamo así. Ah, que también es de... ¿Podría ser yo la persona que buscas? Vale, vamos a entregarle la carta. Es una carta de Hakim. Muchísimas gracias. Le haré detenidamente. Vale, estás bien. Espero que tu aprendizaje del oficio de pastelera no te esté resultando demasiado duro. Estoy seguro de que todo saldrá bien. Siempre has sido muy trabajadora desde que eras pequeña. Ahora que nuestra triste vida es cosa del pasado, espero que estés disfrutando de tu libertad. Me muero de ganas de verte convertida en una gran pastelera. Aquí tienes unas monedas de oro. Ojalá te hagan la vida un poco más fácil. Tío, ¿cómo vas a poner? Pero tú sabes poner monedas de oro dentro de una carta. ¿Qué cojones? ¿Quién hace eso? Pobre Hakim. ¿Qué pena hubieras de haber pasado para poder mandarme este dinero? Vale. Muy bien. Pues escribo una carta y tenemos que devolvérsela. Así de fácil. Muy bien. Pues antes que nada... ¡Uy, mierda! Lo he pasado sin querer. Millones de gracias, amigo. Vale. Pues vamos a llevarle la carta cuando podemos. Pero antes vamos a inspeccionar toda esta zona, ¿vale? 35 minutos. Sí. Yo creo que nos da tiempo para inspeccionar toda Gondodia. Bueno, puntos brillantes, ¿vale? Si no hay puntos brillantes no tenemos nada que temer para coger objetos chungos. Vale. Pues vamos a la iglesia. Está justamente aquí. Y vamos a leer este libro que nos va a dar alquimia. Vale. Filigranas de oro. Ahora podemos hacer fuentes, cadenas y brazaletes de oro. No es nada del otro mundo, pero bueno. Creo que hay. Todo me parece una mierda. Porque sé perfectamente que tengo que ahora perder 30 minutos... Lo siento, chicos. Un momento. Vale. Ahora tenemos que ir por aquí arriba para coger un par de cofres. Tenemos que subir aquí. ¿Es aquí? No. ¿Es aquí? No. Vamos a subir. Vale. Será aquí. Muy bien. Pues... Debería dormir. Debería dormir porque ha estado todo el motherfucking P.M. Tirorito. Vale. Perfecto. He dormido. Correctamente. Aquí hay otro, pero creo que es de... Sí. El arte de Noé. Noé es el pavo este que estaba en Aguasacri. Bueno. Es un montón de lore. Si queréis, podéis leerlo. Un momento. Otra vez más lore. ¿Puedo salir? ¿Salió por aquí? Sí. Perfecto. Vale. Pues será por aquí. Ahora vamos a subir esta escalerita. Pues justamente aquí arriba. Vamos a coger los objetos de estos. Es una ampolla mágica. Pero si vamos por aquí... Que esto es imposible hacerlo de esa manera. Pero bueno. Esta cuerda tiene que ser de acero puro. Para no doblarse. Vale. Vamos a coger este. Vale. Esta es la botellita de agua mágica. Si no lo habéis hecho. De acuerdo. A ver. O no lo habéis podido. Uy. He intentado llamar a un puto caballo. Vale. La misión. Esta. La incurable condena canina. Que hemos hecho en la anterior. ¿Cuántas misiones hay de esto? Por favor. Esta misión. Vale. Podéis hacerla ahora mismo. Con este objeto que acabamos de pillar. Para conseguir la cola de diablo. Vais a Orense. Y elegís esa misión. Vais a ese lugar. Y realizáis la misión. Así de fácil. Por último. Vamos a coger estos últimos objetos. Es un poco asquerosete. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a ver. Alright. Y alright. Vale. Pues hemos cogido estos. ¿Puedo bajar por aquí? Sería fetén. Sería fetén. No. Vale. Pues vamos a coger un último objeto. Que está muy bien. Vale. No. Venga ya. Vamos por aquí. Ah. Aquí hay un buen objeto. Lo podéis comprar. Ah. ¿Puedo bajar abajo? Eso. Esta zona. Claro. Solo esta zona. Uh. Ahí hay una. Una entrada. O algo así. Oh. Una sala de arte. Qué guapo. Vale. Pues vamos a dar la vuelta. Así cogemos los objetos. Vale. Hay un objeto muy. Muy importante. Que tenéis que coger. Vamos al gran escenario. Vamos por aquí abajo. Y en esta zona. Se puede primero. Ir por aquí atrás. Y habrá. Estos. Unos barriles. Con una simiente de fuerza. Si no lo recuerdo. Esa es. Y una concha. La concha de la lora. Está aquí. Vale. Pues. Vale. Ahora podemos pasar por aquí. Esquivamos a ese beodo. Y aquí dentro. Ahora un collar amoroso. Collar amoroso. Es muy muy bueno. Para. Por ejemplo. Verónica. Si. Verónica. Por ejemplo. Porque. La habilidad. Es que. Da protección. Contra. El sello de conjuros. Que es una habilidad horrible. Y también contra el sello de habilidades. La verdad es que está muy bien. Intentaré mejorar. Y si hay suerte. Hacer. Otra vez. Nuevos de estos. Bueno. Y vamos aquí. Y vamos a ver si nos pueden realizar. Nuestro segundo puff puff. Creo que me he saltado un puff puff. Si. Creo que me he saltado un puff puff. Bueno. Lo haremos en el siguiente capítulo. Os agrado. Os agrado. Buen caballero. Madre de Dios. ¿Os parece hermosa? Vamos a hacer un puff puff de corazón. Vale. Vamos ahí. Puff puff puff. Puff puff puff. Vale. Y a tomar por culo. Yo ya estoy. Yo ya. Vale. Vamos por aquí. Y vamos a coger otro. Otro de objetos que está muy bien. La flor de marea. Que por ahora no vamos a utilizar. Y vamos a coger esta gondolita. ¿No? Esto me encanta. Realmente. Vale. Ya quedan. Realmente nos quedan un poco las cosas que coger. Un segundo. Porque estoy viendo las cosas que nos quedan. Vale. Tengo que coger ese objeto. Y he cogido eso y eso. Y ya está. Vale. Nos quedan un par de cosas que coger. Una está aquí. Y aquí. Esta es casa de próspero. ¿No? Sí. Esta es casa de próspero. Por lo tanto no podemos entrar ahora. Pero aquí sí. Vale. Aquí hay un objeto muy importante. Tú tienes que contener algo. Sí. Hilo. Mi hilo de seda. Vale. Aquí dentro. Otra mini medalla. Importante. Once mini medallas tenemos ahora. Vale. Subimos por aquí entonces. No había nada aquí. No sé por qué me suena de que sí que había algo. Aquí dice. 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 ¿Qué hay? Oh. Mierda. Vale. Vale. Ya sé dónde está. Hay un objeto importante. De alquimia. Muy bueno. Que está justamente aquí arriba. Creía que ya había entrado. Pero no. He subido por la niñita esta. Vale. Está justamente aquí. Ahí hay otro libro de Lore. Es una perla negra. La perla negra. Que es. No era el barco de piratas del Caribe. Me parece que sí. Vale. Pues. Realmente. Ya. Hemos hecho todo. Lo único que vamos a hacer ahora mismo. Es. Conseguir un objeto. De acuerdo. Una armadura. Vale. Para. Verónica. Está justamente por aquí. Bajo. Bajo. Está justamente por aquí. Bajo. Vale. Tenemos que tener por lo menos mil pavos. Así que vamos a vender algo rapidito. Vale. La historia es. ¿Quieres un disfraz de gato? Pero. Es muy barato. Y dice. Diez mil monedas. Vamos a decirle no. ¿Cómo? No te interesa. No me hagas perder el tiempo. Arriba. Derechí. Lo lamentarás. Vale. La historia es que. Aquí arriba. Hay un pavo. Que te lo vende. También. A un precio muy bajo. Que es este. Prego. Prego. ¿Quieres un belísimo disfraz de gato? Tengo los mil glory disfraz de gato. De tuta condolia. Doce mil monedas. Una ganga. Che. Es perfecto. Y el mío fratello. Te ofrece el mismo disfraz de gato. Por diez mil monedas de oro. Siempre ha hecho lo mismo. Dice. Nueve mil ochocientas. Hay que decir. No. Para rechazarlo. Y ahora. Volvemos con su hermanito. Y. Le decimos. Pues eso. A nueve mil ochocientas. Ah. Y. Molto. Generoso. Toma más generosidad. Oh. Nueve mil pavos. Vale. Perfecto. Ah. Pero no te lo compro. Si me lo ha dejado ser nuevecientos. Jejeje. Ay. Dios. Que puto asco. Vale. Ah. Belísimo disfraz de gato. Vale. Nueve mil. Oh. Y. Se retículo. Te doy. Ocho mil monedas. No. Oh. Qué lastimo. Y vamos a hacer esto. Como una puta peonza. Hasta. Hasta que nos den. Ah. El mejor. Ocho mil. Uh. Que se cree que es. Maldito. Maldito. Pecayo. Pecayo. Cuatro mil monedas. Ya. 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 Empezamos a hablar. Pero no. No me gusta. No me hagas perder mi tiempo. Arrepeteci. Puto. Troncho de merda. Vale. Cuatro mil monedas. Y el mío. Fratello. Te chingas. Y frate. Cuatro mil monedas. Las dos mil monedas. Me gusta. Pero no me gusta a la vez. Vale. Y creo que ahora ya conseguiremos. Una. Una rebaja considerable. Que. Es la mínima. Que son mil monedas. Vale. Que vamos a vender cualquier puta mierda. Ah. Equipo. Que podemos vender. Un carrito. Un carrito. Un carrito. Mil moneditas. Vale. Y vamos a ver. Hola. Dos mil monedas. Dio. Y el filo de puta. Y yo vendo. Mil. Mil monedas. Vale. Y esta es la mina. Vale. Soy mejor vendedor. Dice. Tío. Me dabas diez mil. Y ahora. Y me lo he dado por mil. Vale. Y este. Pues está muy bien. Vale. Es defensivo. Cien por cien. Y aumenta un montón la evasión. Cuatro por ciento. Es un montón en sí. Vale. No es mucho. Pero es un montón en sí. Y se puede mejorar. Que da muchísimo encanto también. Y reducción de hielo y oscuridad. Es muy bueno. Muy 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 bueno. Vale. Pues yo creo que. Esto. Con. Con el disfraz. El casco de gato. Que da este. Esta. Podéis hacer una. Un disfraz. Vale. Que os lo enseñaré en el próximo capítulo. Así que nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Vale. Like favoritos. Suscribiros. En siguientes capítulos. Ah no. Mira. El último objeto. Que lo venden aquí. En. En la tienda. De objetos. Un momentito. Que es muy bueno para Eric. Por ejemplo. Porque aumenta muchísimo. Muchísimo la pericia. Y si queréis robar y todo eso. Pues está muy bien. En el bar no es. En el bar no es. Es aquí. Es aquí. Vale. Vale. Es justamente aquí. Vale. Y da este cinto de herramientas. Que está genial. Vale. Aumenta 15 de pericia. Hasta 20 puntos. Está bastante bien. Para Eric. Por si queréis robar. Vale. Y ya está. Ahora sí que vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Pues nada chicos. Dadle a like. Favoritos. Suscribiros. Y en siguientes capítulos. Hasta luego. Nos veremos. Adiós.